Tres crímenes machistas en menos de 24 horas. Dos de ellos se han descubierto tras la muerte de los presuntos asesinos. En Benidorm la policía ha encontrado el cadáver de una mujer de 67 años de origen vasco con dos puñaladas en el pecho cuando iban a notificarle la muerte de su pareja en un accidente de tráfico, después de que su coche invadiera el carril contrario y chocara frontalmente con un camión. La policía sospecha que el accidente fue provocado. Y en Palencia una mujer de 32 años también ha sido presuntamente asesinada por su pareja de 36, quien posteriormente se habría suicidado arrojándose a la vía del tren. La policía acudió al domicilio que figuraba en el DNI del hombre. Dos niños de 7 y 2 años les abrieron la puerta y los agentes observaron que la mujer se encontraba muerta encima de la cama con marcas en el cuello, lo que hace sospechar que pudo ser estrangulada. El tercer asesinato es el de Débora, una mujer de 39 años de origen brasileño que estaba desaparecida desde el pasado mes de marzo. La policía ha detenido a su marido de 40 años, con el que tenía dos hijas en común de 5 y 17 años. El hombre ha confesado que la estranguló en el domicilio familiar durante una discusión y la enterró bajo hormigón en una nave de un polígono industrial de Málaga.